¡Vale la rarita! ¡Dice! ¡Oye, Roby! ¡Esto se baila! ¡Bricando y jalando! ¡Jalando y brincando! ¡Y ahí va el saludo! ¡Para se invitan los poblanos! ¡Allá la güey y la Lorena! ¡Eh! ¡Y agua a los chivinos! ¡Va la banda presente! ¡Bailamos! ¡Para que lo goce! ¡Bien corredilla! ¡Eso es el topo! ¡No! 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 Notando los Dobros Cupielos! ¡Lleva el saludo! Para Juan Guadalupe Bailanle comadres ¡Cumbia! ¡Cumbia.. ¡Gracias! Revilla Record, la marca de los éxitos.